Preocupado se encuentra la comunidad del barrio Torazo Bajo por el olvido a que los tiene sometido la Alcaldía de Florencia a través de la Oficina de Obras Públicas, quien no le ha dado trámite a los arreglos viales. Es por ello que se adelanta una pelea jurídica ante la negligencia administrativa. El día 20 de junio radiqué en la Oficina Ventanilla Única del municipio de Florencia un derecho de petición donde le solicitaba como líder de la comunidad del barrio Torazo Bajo que soy, le solicitaba el mejoramiento de las vías principales de este barrio, la calle 25, calle 24, 23, 22A y 22, de igual manera las carreras octava, novena, décima, 11, 12 y 13 que conforman el barrio Torazo Bajo y que hoy están en un estado lamentable sus vías, sus vías de acceso para los vehículos, para las motocicletas y para los habitantes de este sector. En reiteradas ocasiones visité la Secretaría de Obras Públicas, hablé con la ingeniera encargada, hablé con el secretario encargado, pero siempre me decían que iban a arreglar las vías y nunca lo hicieron. El 20 de junio radicó un derecho de petición y hoy, 108 días después, tristemente tenemos que decir que la Alcaldía de Florencia no tiene funcionarios que respondan los derechos de petición y es por eso lo que me motiva a radicar esta acción de tutela donde le solicito al señor alcalde, primero, que no se me vulneren los derechos, el derecho fundamental, el derecho de petición y que se me conteste el derecho de petición. Tenían 15 días para hacerlo y hoy tenemos 108 días, lo repito. De igual manera que se soluciona la problemática de vías que tenemos en la ciudad, la problemática que tenemos principalmente en el barrio Torazo. Para el Edil ha sido muy difícil que la Administración Municipal voltee sus ojos hacia el barrio Torazo Bajo y desde que llegó al poder tiene marginado a esta comunidad. Pues lamentablemente los presidentes de Junta de Acción Comunal muchas veces nos sentimos solos, no tenemos el respaldo de la Administración Municipal, si no somos amigos del gobierno de turno, pues nos sentimos aislados muchas veces en esa problemática. La comunidad nos reclama, nosotros los presidentes de Junta de Acción Comunal, por los diferentes problemas que tenemos en las vías y nosotros pues tenemos que hacer la gestión ante las diferentes entidades del Estado. Ha sido muy difícil, como le digo, 108 días después y pese a eso desde diciembre vengo visitando la Alcaldía de Florencia solicitando este mejoramiento de vías, pero ha sido muy complicado con este gobierno poder encontrar la solución para el mejoramiento de nuestras vías, de nuestro barrio. Otro de los problemas es que algunos líderes encabezados por el presidente Arnulfo Pineda Triviño no ha encontrado eco en los concejales de Florencia, quienes no tienen un sentir hacia la comunidad. Lamentablemente para Florencia el Consejo Municipal no tiene presidentes de Junta de Acción Comunal, ni el Consejo actual ni el Consejo pasado tiene un presidente de Junta de Acción Comunal como concejal, donde podríamos encontrar una mano amiga o una mano que nos apoye, y es por eso la invitación, decirle a las comunidades que los dirigentes que escojamos, escojamos las personas que trabajan de la mano con la comunidad, los presidentes de Junta, que son los que conocemos de primera mano las necesidades. En el Consejo de Florencia es muy difícil encontrar eco y apoyo para esos temas.